La Confederación General de Trabajadores desembarca en Ceuta con la finalidad de tener una mayor representación en la ciudad autónoma. Su mismo secretario general, Miguel Montenegro, reconoce que Ceuta es la única provincia de su demarcación territorial en la que no tienen una presencia significativa, por lo que esta comitiva llega con la promesa de hacer un sindicalismo de clase diferente al que ya está establecido. Admite que la situación laboral de muchos trabajadores ceutíes deja bastante que desear. CGT ya tiene una treintena de afiliados y afiliadas aquí en la ciudad autónoma, ahora mismo están adscritos a Campos Gibraltar y lo que necesitaríamos es, bueno, pues de algún modo incrementar un poco esta afiliación. ¿Por qué? Pues porque CGT, como no tiene otra vía de financiación que no sea la cuota de afiliación sindical, mantener un local con todo lo que eso lleva, teléfonos, en fin, y servicios, pues eso en principio nos es costoso. Y eso es lo que hoy pretendemos con esa serie de encuentros que vamos a mantener, tanto con partidos políticos, con representación y sin representación, y con movimientos sociales y asociaciones, de decir, ofrecer a CGT, decir que hay otra forma de hacer sindicalismo y que, bueno, pues que aquí estamos para lo que haga falta en ese intento de implantarnos definitivamente en la ciudad autónoma de Ceuta, que como decía, es la única provincia de nuestra territoria en la que la CGT aún no tiene local sindical, no tenemos una cara visible tampoco que nos represente. La confederal no es ajena a los problemas de los trabajadores ceutíes y tiene presente conflictos laborales, como los que están viviendo, por ejemplo, la empresa LimpiaSol, asegurando que es inaceptable que este grupo de trabajadores lleve cinco meses sin cobrar. Las profesiones que actualmente sufren más precariedad, pues son las más necesitadas de que haya un sindicato combativo, un sindicato de clase, que plante cara a esos abusos que se vienen sucediendo. Ahora mismo, por ejemplo, no entendemos cómo un colectivo de trabajadores de la limpieza, en concreto la empresa LimpiaSol, aquí en Ceuta, llevan cinco meses sin cobrar y que parezca que no pasa nada. En el CGT actuamos de un modo diferente y eso es lo que queremos traer a Ceuta, un modo diferente de hacer sindicalismo y de que se vea que las cosas pueden y deben ser de otro modo. Admiten que es la Administración Pública la responsable de que los trabajadores estén en esta situación, caso similar al que ocurre con Dulcinea Nutrición, empresa por la cual la CGT inicia este viernes una huelga general en los cuarteles del campo de Gibraltar en los que da servicio. Insisten en que existen los mecanismos legales para frenar este tipo de empresas y que no abusen laboralmente de los trabajadores. La ley de contratación del sector público lo prevé y ni en Ceuta ni en ningún otro sitio de la península es diferente, la ley es para todos y todas igual, lo que hace falta es esa voluntad política de que las administraciones actúen. En el caso de Dulcinea también conocemos lo que está pasando aquí y por ejemplo deciros que mañana iniciamos una convocatoria de huelga por parte de CGT en Campos Gibraltar en el catering de los cuarteles militares de Algeciras, precisamente esta misma empresa. El Ministerio de Defensa, tiene mucho que decir ahí y desde luego estamos haciendo gestiones para que eso se solvente. Ellas llevan dos meses sin cobrar, no los cinco que hablábamos antes de limpia sol. Desde luego, insisto, las cosas deben y pueden ser de otro modo. Montenegro defiende que la CGT siempre está del lado de los trabajadores a diferencia de otras centrales sindicales que finalmente pactan con el gobierno reformas laborales o expedientes de regulación de empleo que en nada benefician a la clase trabajadora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.